El virus se originó en esa fábrica de ahí El virus se originó en esa fábrica de ahí Es un dormitorio lleno de equipamiento médico Desde aquí fuera debían de observar a su paciente ¿Para qué sirve esta llave? Parece que funciona Taquillas Una tarjeta de acceso Es un lector de tarjetas Es un lector de tarjetas Aquí hay algo ¿Es un cubo de datos? Una cama, una paciente, una niña ¿Quién era? ¿Qué era lo que hacían aquí? Dibujos de una niña ¿Qué era lo que hacían aquí? ¿Qué era lo que hacían aquí? ¿Qué era lo que hacían aquí? Miércoles 23 de septiembre Habla la doctora Park La doctora Shubhoub se encuentra con el sujeto en su habitación El sujeto está mejorando de su enfermedad prolongada Responde bien a los estímulos Y parece estar de buen humor Incluso me ha sonreído Cuando he pasado esta mañana para ponerle la inyección No ha hablado mucho Pero Faith siempre ha sido chica de pocas palabras Sin embargo, estamos teniendo problemas Con la nueva droga sintetizada Y la inyección de Morpheus de ayer Causó al sujeto cierto grado de molestias y dolor Extraoficialmente, debo admitir Que tengo mis reservas por haber sometido a alguien A estos experimentos Es verdad que Yiba la creó para este fin Y nunca ha llevado una vida normal Pero aún así En cualquier caso no tenemos elección No hacemos más que seguir órdenes Y desde la central de Whitey Son inflexibles si quieren que avancemos Quieren resultados y los quieren rápido O es posible que cierren Si sucediera eso Faith, el sujeto Tendría que ser Destruida Destruida 9 de octubre Hoy es viernes o eso creo Pues llevo una semana sin ver la luz del día Faith, el sujeto Ha caído enfermo de nuevo No hemos dado con la causa De este último Contratiempo Pero parece que el corazón de Faith Se está Debilitando No sé si es por su estado O por las drogas En cualquier caso Lo cierto es que necesita Un hospital de verdad Desgraciadamente Esa no parece ser una opción La central no quiere Trasladar al sujeto A mí A mí me gustaría Poder hacer algo El El sujeto Bueno Espero que no tenga que morir aquí Faith no es No es más que una niña Y me siento responsable Al menos en parte Es obvio que solo hacemos nuestro trabajo Pero Aún así Me voy a casa El doctor Gondal Se encargará de mi próximo turno Yo Necesito Descansar Dormir No duermo desde hace Da igual Hoy es día Finales de octubre ¿Qué? 3 de noviembre Vaya Él Sujeto está muy enfermo Le hemos suministrado Una potente inyección Del nuevo Morpheus Como nos ha pedido la central Pero no Está respondiendo Hay algo importante Que va mal Creo que son las dosis No creo No creo que aguante Espera Espera Algo está sucediendo Esto es Muy Muy extraño Oye Oye Tu consola Ha dejado de funcionar Esto es Es muy extraño Solo hay Estática Es como Como un Aquí solo estoy recibiendo Estática ¿Qué está pasando? Bien Bien Ya estamos de nuevo Estamos Estamos bien Ha sido extraño Durante un instante He creído ver Mierda Oh mierda Creo que Creo que la hemos perdido La hemos perdido No estoy recibiendo Ninguna Lectura Encefalograma plano Creo que está muerta Faith está muerta La dosis Creo que la hemos La hemos Creo que está muerta Por favor Por favor Puedes Por favor Ven a reconocerla Creo que está Está muerta Creo que acaba de fallecer Vamos Eso es todo 5 de noviembre Estamos Limpiando el laboratorio No podemos dejar No podemos dejar nada O alguien podría Es extraño Pero yo Vi como moría Vi como Nos abandonaba Pero creo Creo que ha sucedido algo No estoy segura De que puede ser Pero ha sucedido algo Primero ha sido esa Estática Por todas partes En los monitores Anuló la mayor parte Del equipo médico Durante unos 15 segundos Y después Juraría que he visto algo Por un instante Un efímero instante Una Una sombra Una casa La casa de Faith Su casa de muñecas No pienso decir nada A nadie Ni de los experimentos Ni del laboratorio No de Lo que ha sucedido Pero voy a dejar Este cristal aquí No permitiré Que se laven las manos Como si ella nunca Hubiera estado aquí Como si nunca Hubiera existido Se merece algo Mejor que eso Merece ser recordada Era una persona Una chica Se llamaba Faith Habla la doctora Janine Park Eso es todo ¿Papá? Por Dios, Toe He removido cielo y tierra Para encontrarte ¿Dónde has estado? En casa En Casa Blanca Por ahí Lo siento No pensé que fueras A preocuparte tanto ¿Preocuparme? Preocuparme es poco Y ya no hace falta Que sigas mintiéndome Sé que no has estado En casa ¿Qué quieres decir? Pues claro que he estado Después de nuestra Última conversación Accedí al ordenador De casa Y hablé con Wonkers Me ha dicho Que hace al menos Una semana Que no pasas por allí Papá No entiendo ¿Por qué has tenido Que mentirme? Es una larga historia Papá Tuve que pasar Un tiempo fuera ¿Y dónde has estado? Me niego a seguir Con esto por teléfono Estoy de vuelta en casa Pregúntale a Wonkers Si quieres Demonios Mira por las cámaras Si no me crees Ya no sé qué creer ¿Se trata de reza? Sí No Tuve que echarle una mano Pero eso No ha sido lo único Que No creo que debamos Hablar de esto Por teléfono ¿Cuándo vuelves? Sigo empantanado Por aquí Un par de días más Como mínimo Mira Siento haberte mentido Pero tenía razones Para ello No quería que te preocupases Te has salido el tiro Por Ya lo sé Pero ya puedes Dejar de preocuparte Por mí He vuelto Y no me voy a mover De aquí Te lo contaré todo Cuando vuelvas ¿De acuerdo? De acuerdo Intentaré acelerar Las cosas aquí Pero No No hace falta No te preocupes Ven a casa cuando puedas Y ya está De acuerdo Cuídate Zoe Te llamaré mañana Y procura no meterte En ningún lío Sí Adiós papá But nothing hurts Now That didn't hurt Before So I won't pretend So I won't pretend Hola Zoe ¿Qué ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has entrado? He venido a hablar contigo Has hecho un largo viaje Me alegro de que hayas conseguido volver ¿Cómo has? Tú He recorrido el mundo Pero tú eres el nexo de todo Faith Era tu experimento El experimento de Jeeva Sí Lo es Bueno Lo era Pero no fuimos nosotros Quienes la transformamos En lo que es hoy Eso lo hizo la Waity Corp Eso lo hizo Pitch Yo quería que Faith Viviese su vida en paz Con una familia adoptiva No le quedaba mucho tiempo Y ya había sufrido bastante Pero la Waity Corp Tenía otros planes Necesitaban un sujeto humano Apropiado Para probar su droga Morpheus Con Dreamnet Así que Se llevaron a Faith Lo sé La hicieron pasar un infierno Esa nunca fue mi intención No valen las excusas Era tu creación Era tu responsabilidad Es cierto Mirando atrás Me doy cuenta De que fue un error Dejar que se la llevaran Pero somos propiedad De la Waity Corp No tenemos ni voz Ni voto No me estás diciendo Nada que no sepa ¿Por qué has venido aquí? ¿Vienes con el ojo? ¿Las gemelas? Adelante Hazme lo que quieras Ya estoy demasiado cansada He venido a pedirte ayuda ¿Ayuda a mí? ¿Qué quieres decir? Quiero impedir Que la Waity Corp Saque el soñador Y quiero evitar Que la estática Se propague más Puede que me consideres Cruel e indiferente Pero solo soy pragmática No será bueno para nadie Que Waity se salga con la suya O que la estática Cause otro hundimiento Y también tengo Motivos personales Para querer detener a Peach Ya ha causado demasiado dolor Y causará un daño inimaginable Si consigue llevar a cabo sus planes ¿Qué te hace pensar Que voy a ayudarte? No espero que me ayudes a mí Pero sí que ayudarás a Faith No permitirás que sigas sufriendo Y detendrás a la Waity Corp Aunque no hubiese matado a tu amigo ¿Cómo es que sabes todo eso? Te coloqué un emisor Cuando nos conocimos, Zoe Ha estado enviándome datos A intervalos regulares He oído todo lo que has dicho Estoy al tanto de todo lo que ha ocurrido Te he ido ayudando En lo que he podido Y ahora tú me ayudarás a mí Porque es el único modo De ayudar a Faith El único modo de vengar a Reza Y frenar a la Waity Corp Es así de sencillo ¿Cómo puedo ayudar a Faith? Está muerta, ¿no? Sí y no No puedo explicarlo Pero lo has visto con tus propios ojos, Zoe Está en las redes En DreamNet En la Maya No sé si es ella Sus recuerdos O su alma No soy quien para teorizar acerca de eso El hecho es que parte de ella Está en las redes En DreamCore Y está sufriendo Pero tú puedes ayudarla, Zoe Si lo hago No me conformaré con Wati o con Pist Tú también tienes que rendir cuentas Ya estoy en el punto de mira En cuanto el ojo me encuentre Moriré Waity no quiere que ande suelta contando lo que sé Si eso no es rendir cuentas Ya me dirás tú Y ahora mismo lo que quiero es vengarme De lo que me han hecho a mí y a mi empresa Si eso implica perderlo todo Así será ¿Qué es lo que quieres que haga? Tienes que acceder a DreamNet Y convencer a Fate de que salga Cuando eso ocurra La red se desactivará Y en gana DreamCore Se desconectará de la Maya ¿Que convenza a Fate? ¿Y cómo lo hago? ¿Y por qué yo? Porque tienes un vínculo con ella No sé en qué consiste Pareces tener en común con ella Algunos de sus rasgos genéticos más Esotéricos Y te ha cogido cariño Además Nadie más ha podido averiguar En qué punto de la red se encuentra Fate O lo que queda de ella Sus recuerdos Lo he intentado pero Es como si en realidad no estuviese ahí Pero tú has estado con ella varias veces Está abriéndose a ti Te necesita Para ayudarla Primero tienes que ayudarme a mí ¿Cómo? He traído un soñador Entra Habla con Fate Encuentra el modo de hacerla desistir Sea lo que sea en lo que se ha convertido Un virus Un fantasma digital Solo ella puede detenerlo Si insiste en aferrarse Si su influencia sigue propagándose por la malla Esta acabará por dejar de funcionar para siempre Es cuestión de días Puede que menos Si es capaz de eso ¿Qué es ahora? No lo sé Como ya te he dicho Un fantasma digital Su cuerpo ha muerto Pero su mente La atiborraron de Morpheus La asesinaron con una sobredosis ¿Quién sabe? Puede que exista algo tan banal Como un alma inmortal Y que sea lo que queda de ella Murió mientras estaba dentro de Dreamnet Soñando un sueño muy poderoso Puede que aún siga soñándolo Y que sea eso Lo que se está propagando por la malla En cualquier caso Eso no importa El hecho es que de algún modo Fate está ahí Dentro de Dreamnet Dentro de Ingana Y tiene que salir ¿Quieres decir que tiene que morir? Ya está muerta Zoe Eso es un hecho Lo que queda de ella No es feliz ahí dentro Tiene que Desconectarse Pasar a otro plano Como quieras llamarlo ¿Y esperas que le pida Que renuncie? ¿Que muera? Sí Porque es lo correcto Escúchame Se nos acaba el tiempo Necesito que tomes una decisión O haces lo que te pido O me voy Y no volverás a verme jamás Si eso ocurre La malla se vendrá abajo Y causará daños incalculables Puede que pese a todo La Whitey Corp Consiga sacar el soñador Y los planes de Pits Den fruto ¿Quién es el mal mayor aquí? ¿Él o yo? Creo que eres despreciable Utilizaste a una inocente Como conejillo de indias La fabricaste Y luego te deshiciste de ella ¿Y para qué? ¿Para investigar los sueños? Pero no puedo dejar Que los malos ganen He llegado hasta aquí Y llegaré hasta el final No hace tanto Alguien me dijo Que me faltaba compromiso Bueno Conéctame al soñador Te voy a inyectar Una dosis muy concentrada De Morpheus Mayor que la que Hayas recibido nunca No tendrá ningún Efecto dañino Pero te permitirá Controlar el entorno De ese modo Fate no podrá Volver a expulsarte ¿Qué le digo? ¿Cómo puedo convencerla De que lo deje? No lo sé Tendrás que pensar en algo Queda en tus manos ¿Lista? Sí Buena suerte Y buenas noches Zoe Esta vez la sensación Es diferente Fate quiere que entre Una vez más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. ¿Hola? Hola. Debes de ser Faith. Me llamo Zoe. Ya lo sé. ¿Qué haces? Jugar. Ya veo. ¿Y a qué juegas? A un juego. ¿De verdad? ¿Puedo jugar yo también? No sé. Bueno... Tú me has estado ayudando, ¿verdad, Faith? La Dama Blanca me dijo que lo hiciera. ¿Qué te dijo la Dama Blanca? Me dijo que hablara contigo. ¿Te dijo ella que yo tenía que encontrar y salvar a April Ryan? Sí. ¿Qué aspecto tiene la Dama Blanca? Es blanca del todo. ¿Cuándo la viste por última vez? Ha estado aquí antes de venir tú. ¿De verdad? Sí. ¿Y qué ha dicho? Que todo iba bien. Que lo habías hecho bien. Ha dicho que has salvado a April. ¿Ha dicho eso? ¿Que he salvado a April? Sí. Sabes que he estado buscándote, ¿verdad? Sí. ¿Por qué yo? ¿Por qué hablas conmigo, Faith? Porque eres igual que yo. ¿Cómo que igual? Sueñas como yo. ¿Te refieres a soñar cosas, verdad? Sí. Eres mi hermana. ¿Yo soy qué? ¿Soy tu hermana? Sí. Eres mi hermana mayor. ¿Somos hermanas por la forma en que soñamos? No. Porque somos hermanas de verdad. Faith, esto es muy importante. ¿Qué te hace pensar que somos hermanas? Lo sé. Y la Dama Blanca también lo dice. Tenemos la misma madre. ¿De verdad, Faith? Yo... Lo siento, pero eso no es posible. Mi madre murió mucho antes de que tú nacieras. Oh, no. Nuestra madre no está muerta. Y somos hermanas. Eso es... Eso es imposible. Es verdad. Yo lo sé. No te miento. Te creo, Faith. De acuerdo. Te creo. Es solo que... Creía que mi madre estaba muerta. ¿Te acuerdas de tu madre? No. No lo sé. No quiero hablar de eso. Vamos a hablar de otra cosa. Faith, ¿por qué estás aquí? Porque no tengo otro sitio al que ir. No puedes quedarte aquí. Estás haciendo daño al mundo. Lo sé. Eso dijo la Dama Blanca. Pero no sé a dónde ir y... Y... Y estoy asustada, Zoe. Lo sé. Yo también lo estaría. Pero a veces hay que afrontarlo. A veces hay que confiar en que las cosas irán bien y lanzarse. A veces solo hemos de tener... Faith, se supone que ya no deberías estar aquí, que deberías estar en otra parte. Se supone que debería estar muerta. No, eso no. Sí. Sí. Sí, Faith. Se supone que deberías estar muerta. Lo sé. Pero no quiero irme. Estaré sola. Puede o puede que no. No puedo prometerte nada, pero creo que hay algo mejor esperándote. No puedo asegurártelo, pero tengo fe. Y puedo prometerte que estaré aquí todo lo que tú quieras. ¿Te quedarás conmigo? Así es. Nunca más tendrás que estar sola. Vale. Gracias por ver el video. Tengo sueño, Zoe. Está bien, cariño. Puedes ir a dormir. También tengo frío. Ven aquí. ¿Mejor así? Sí. ¿Te quedarás conmigo? Tanto como tú quieras, Faith. ¿Y si me duermo? ¿También? También si te duermes, te lo prometo. Vale. Buenas noches, Zoe. Buenas noches, hermana. Buenas noches, hermanita. Adiós, Faith. Adiós, Faith. Buenas noches, hermana. Gracias por ver el video. Sam, Sam, eres tú. Debes ayudarme. Solo hay oscuridad. Me han robado mis ojos y mis oídos. Me han robado el mundo. No me queda nada. ¡Nada! ¿Me oyes? ¿Estás ahí? Necesito mis sentidos. Responde. ¡Responde! ¿Mascotas? Papá no puede oírnos. No puede hablar con vosotros. ¿Mascotas? ¿Mascotas? ¿Qué está...? Lo siento de veras, Zoe, pero no puedo permitir que vuelvas a despertarte. Adiós. Adiós. Así que esta es mi historia. Sé que suena increíble. Algunas partes parecen como un sueño, pero sí que ocurrieron. Todo es cierto. He ayudado a Faith a encontrar el camino. La estática ha desaparecido. Las cosas han vuelto a la normalidad. Todo habría de ser perfecto. Pero no es así en absoluto. Los malos se han salido con la suya. El soñador aún podría salir a la venta. Si eso ocurre... No sé seguro cuánto tiempo llevo aquí o cuánto tiempo permaneceré aquí, pero ya no puedo hacer nada más. Mi historia ha sido contada. El futuro ya no está en mis manos, sino en las tuyas. Tienes que hacer algo. Tienes que contar mi historia hasta que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo. Si no lo haces... Pronto llegará mi hora. Pero no tengo miedo. Si la muerte es el final, al menos sé que nuestros sueños permanecen. Así que seas quien seas y planees lo que planees. Buena suerte. Seguro que vas a necesitarla. Espero que alguien haya escuchado mi historia. Me sentiría la mar de estúpida si resultase que ha estado hablando sola todo este... ¿Reza? Gracias a Dios. ¿Cómo está? Se está desvaneciendo. Cuidado, papá. Ese no es el... Adiós. Bienvenida a la hora de las historias, Zoe. Hola. ¿Estoy muerta? No lo sé. Aquí eso no importa. Aquí es donde todo es. Aquí simplemente estás. Muerta o viva, simplemente estás. ¿Comprendes? No, pero continúa, por favor. Eres especial, Zoe. ¿Lo soy? Sí, lo eres. Eres una soñadora. Alguien me dijo lo mismo. ¿Eso es bueno? Lo es. Y no lo es. En ello no hay nada bueno ni malo. Al igual que las estrellas del cielo y las piedras del suelo, simplemente es. ¿Y dónde dices que estamos? En la hora de las historias. Aquí es donde se cuentan las historias. Historias que crean el cielo, la tierra y todo lo que hay en medio. Ya ves, Zoe. Este universo y todo lo que hay dentro de él es como un libro infinito que contiene innumerables historias. Es increíble. ¿Puedes contarme una de esas historias? Puedo, pero no ahora. No hay tiempo. Tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde. ¿Estás aquí para contarme una historia, Zoe? ¿Ah, sí? Sí. Así es. Ya veo. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tenemos que actuar? Porque se ha desatado el desensueño. No sé qué es eso, pero no suena bien. ¿Por dónde empezamos? Por el principio, Zoe. ¿Por el principio? Va a ser una larga historia. No hay problema. De acuerdo. Me llamo Zoe Castillo y creo que estoy muerta, pero no estoy segura. Mi padre se llama Gabriel. Y por fin, el día que todos estaban esperando. ¿No es verdad, Ryan? En efecto, Diane. Durante meses ha sido un secreto celosamente guardado, pero hoy la Whitey Corp revela por fin su esperadísimo producto. Dreamtime. Los fans llevan semanas haciendo cola frente a las tiendas, esperando lo que algunos llaman el acontecimiento más importante en los anales de la historia. ¡Guau! De no tener que estar aquí esta mañana, Ryan, seguro que estaría ahí, haciendo cola con todos los demás. Seguro que sí, Ryan. La Whitey Corp no ha revelado aún que es Dreamtime, salvo que es algo que va a cambiar el mundo del ocio para siempre. Según se rumorea en la malla, Dreamtime permitirá a la gente tener sueños lúcidos de lo que deseen. Qué pasada, ¿no, Ryan? La tecnología moderna. Qué maravilla, qué tremenda maravilla, Ryan. La tecnología moderna. La tecnología moderna. Hola, viejo amigo. Ch-Chávez. ¿Qué estás haciendo aquí? El tiempo es un círculo. No acabará aquí. Se te necesita. Cógeme de la mano, Brian. El futuro nos espera. El futuro nos espera. El futuro nos espera.